¿Necesitas un motor resistente, confiable y diseñado para enfrentar los desafíos más extremos bajo tierra? Presentamos el motor DEUS BF4L914, fabricado en Alemania. Este motor es la elección definitiva para túneles y trabajos subterráneos exigentes. Enciende con muy poco oxígeno, utilizado por los equipos en las profundidades de las minas más largas. Este motor de cuatro cilindros en línea ofrece una eficiencia de combustible incomparable, asegurando un mayor rendimiento en cada trabajo. No te conformes con menos cuando se trata de trabajar bajo tierra. Elige el motor DEUS BF4L914 y lleva tu rendimiento a nuevas profundidades. Contamos con garantía asegurada con nuestro de repuesto permanente. Para obtener la asesoría detallada o tu cotización personalizada, contáctanos. Tenemos justo lo que necesitas. Somos Bahamón de Ingenieros, importadores directos. Comunicaciones de la Comunicación 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 de la Comunicación. Comunicaciones de la Comunicación 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 de la Comunicación. Gracias por ver el video.